Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve de nada. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después, veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después, conoceré a Dios. Conoceré cómo Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande, la más grande de todas, es el amor. Carta de San Pablo a los Corintios 13 1-13 o. Música Música Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar O inventar un lugar al sur para la libertad Conocer el principio y fin de cada estrella Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada El amor es la espera sin límites Es la entrega sin límites Y es la disculpa sin límites, sin límites No es egoísta, miserita, no El amor cree todo sin límites Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites, sin límites No tiene envidia ni sabe contar No pide nada Ya podría yo morir por ti Luego despertar O pintar de color la luz O hacer dulce la sal Ser profeta del porvenir Romper el aire Y si me falta el amor, ya ves Yo no soy nada El amor es humilde sin límites Es comprensivo sin límites Y es la justicia sin límites Sin límites Es siempre tierno y dice la verdad El amor cree todo sin límites El amor cree todo sin límites Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites, sin límites No tiene envidia ni sabe contar No pide nada No pide nada El amor es la espera sin límites Es la entrega sin límites Y es la disculpa sin límites Sin límites No es egoísta Ni se irrita No No pide Nada No 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 Gracias por ver el video.